En este momento, ¿el tamaño importa o no importa? Esta TikToker dio la respuesta. ¿Y qué dijo? El tamaño no importa. El tamaño no nos cambia en nada. El hombre por ahí tiene un placer más visual, la mujer es más sensorial, más emocional. Un hombre que sabe eso y tiene un poquito de S encima, te puedo jurar que el tamaño no importa para nada. ¡Una genia total! Ídola, maestra, reina, la genia del mundo, número uno, basta, no importa. El sexo, el peso pasa. ¿Por qué aplaudiste? ¿Qué te generó este video? Justicia. Justicia, empatía, solidaridad con aquellos que tienen ese problema de micropene, claramente, ¿no? Obviamente, para todos los micropene que nos están mirando. Este, ¿qué tamaño no importa? ¿Importa una caricia? Es buenísima, me suena. ¿Importa la mirada? Te lo dice esta TikToker, que es viral. Vamos a escucharla de vuelta, vamos a aprender. Esto es enseñanza. No nos cambia en nada. El tamaño no importa. Pero claro. El tamaño... ¿Viste? Como diciendo... No nos cambia en nada. ¿Qué te queda? El hombre por ahí tiene un placer más visual. La mujer es más sensorial, más emocional. Un hombre que sabe eso y tiene un poquito de S encima. ¿Qué poquito? Poquito. ¿Qué por qué el tamaño no importa? ¿Viste? Tenía cortina. Estás una genia. No, es cierto que hay que tener un poco más de habilidad. Claro. Más de onda, digamos. Sí. Pero igual... Bueno, hay algo que hay que tener. Igual siempre hay dos, ¿eh? Hay dos en el... Hay dos que... En el caso de que sean dos, pueden ser más. No es solamente culpa de uno. ¿Qué por eso nos metimos? ¿A dónde nos metimos? ¿No me dio miedo? No, pará. No le dices la culpa solamente al hombre. No, me acordé de un hombre peruano que llevó una vez Susana Jiménez a su living. Sí. Que vos dijiste, hay veces que hay dos... Ah, que tenía dos penes. Que tenía dos miembros. ¿En serio? Claro. Sí. Fernando, ¿y el otro? Fernando miembro. Ah, mirá, los tiburones tienen dos, no lo sabía. Los tiburones. Nos dice Mariano. Dato que solo sabe Mariano. Mirá cómo sabe Mariano de aparatos reproductores. Sí, sabe mucho de tiburones. Mucho discovery. Sí, me parece que sí. Y bueno, y después el sexo, hablando de esto, pues tiene que ver con el sexo. Que te dan ganas de comer algo dulce a veces, ¿viste? ¿Un kilo de helado? Puede ser, un montón igual. Con esta persona, claro, esta persona que pidió un kilo de helado.